El estudio de sonido se usa para la producción de audio a nivel profesional. Está dividido en dos espacios. El Control Room, equipado con Pro Tools HD, cuenta con una compleja configuración entre computador, software de grabación, tarjetas de sonido y una consola digital que permite controlar el software de manera óptima. Además, tiene una configuración de parlantes en 5.1, permitiendo la mezcla para sonido envolvente. El segundo espacio, Live Room, es el lugar en donde se ubica la fuente de sonido, ya sea voces, instrumentos, foli, grupos musicales, etc. Este espacio está insonorizado y acústicamente diseñado para que el sonido se comporte de la mejor manera al interior de él.